¡Levanta tus manos! ¡Vamos a cantar muy junto a la vencia! ¡Sin señor! ¡La tiene la salva! ¡Los! 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 ¡Sin señor! ¡Gracias! ¡Sin señor! ¡Vamos a cantarte muy junto a la vencia! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar dos puntos de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos! 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 ¡Viva la canción de ronda! ¡Viva el señor! ¡Vamos a empezar! ¡Viva la canción de ronda! ¡Viva la canción de ronda! ¡Viva la canción de ronda! Madrecito mío Madrecito mío Madrecito mío Madrecito mío Otro beso para esta y alegría Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz Sabes que beso para ella te toca a la luz ¡Gracias!